Hoy no quiero hablar de medio ambiente, o sí, pero en un sentido más amplio. Un ambiente que nos rodea todo el tiempo, que nos cobija, que nos abarca. El hombre, los seres humanos, como especie, por supuesto no somos ajenos a los vaivenes que afronta el planeta. Polución, deforestación, extinción de especies, contaminación de ríos y mares. Bueno, lo que ya sabemos, pero también guerras, conflictos bélicos, el hombre contra el hombre. El siglo XX fue testigo de dos guerras mundiales, cientos de otras guerras, la civil española, Corea, Vietnam, Medio Oriente, Guerra Fría, hasta Malvinas. El hombre, el lobo del hombre. El escenario, nuestro planeta, un flagelo sin cuerpo y por eso con gran poder de destrucción, el terrorismo. Atentados criminales y cobardes en diferentes puntos del globo. Nada justifica tamaña locura. Nada puede hacer peligrar la búsqueda de un clima de convivencia y diálogo. La inequidad y la injusticia que existe en el planeta es real, por supuesto, pero nunca, nunca el fin justifica a los medios. Nada a cualquier precio. No nos da lo mismo, por eso en tiempos violentos siempre tratamos de no resignarnos, de no ponernos de rodillas ante el terror a los que generan miedo. En tiempos violentos siempre pedimos algo de paz.